¿Cuándo se va a retirar millonarios? Cuando te relajas y te das cuenta que tenés hasta los 90 años para ser exitoso, empezás a disfrutar muchísimo más de todas esas cosas que estabas dejando. De eso se trató un poco a la charla y a esto me refería cuando te decía antes. Por eso, además hay otra cuestión, que uno cuando llega a los 60, 70 años, necesita todas las maneras una razón para levantarse. Porque si no, te morís. La vida se acaba. Entonces, está bueno esto de seguir teniendo proyectos incluso cuando uno llega a la vida adulta. El proyecto de Barbie Store arrancó en el año 2006. Fue un proyecto que vimos una necesidad en las niñas que no tenían un lugar donde ir, donde pasar un buen momento, donde tener ropa exclusiva para ellas. Todas las ropas de chicos que había eran compartidas de hombres y mujeres. Entonces dijimos que hay un mercado interesante. Entonces le propusimos a Mattel abrir el primer Barbie Store del mundo. No fue muy difícil al principio porque Mattel al principio no quería saber nada con esta idea, menos en Argentina. Porque el primer Barbie Store del mundo iba a estar en Argentina y no en Estados Unidos. Sin embargo, los convencimos después de un año de trabajo. Y así fue como en el barrio de Palermo abrimos nuestro primer Barbie Store en el año 2007. Que después lo llevamos a México, lo llevamos a Perú, lo trajimos a Rosario. De hecho, ya hace un par de años que está acá. Y la verdad fue un proyecto muy, muy interesante donde innovamos mucho en la industria. Porque era un concepto que mezclaba retail, experiencia y diversión en un solo lugar. Bueno, uno cree que dice, viene con la mejor idea y después dice, uh, esto va a funcionar. Y a lo mejor la otra no quiere. ¿Cómo fue convencer, digamos, a este grande de Mattel? Mirá, yo creo que en primero es mostrando que teníamos un buen equipo de gente que podía llevar el proyecto adelante. En segundo lugar, mostrando seriedad. Porque, de nuevo, para estas compañías un error es muy caro. Son compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Entonces, no pueden hacer cualquier cosa. Y tercero, haciendo participar a Mattel en todas las etapas del proyecto. Ellos fueron aprobando nuestros locales, fueron aprobando nuestras guías de operaciones. El local tiene guía de operaciones de cómo atender a la gente. O sea, ellos participaron muy activamente, sobre todo en la primera tienda que abrimos. Y una vez que vos conseguís la confianza de esas corporaciones, después es mucho más simple. Así que te diría que ese fue un poco el proceso. Un poco la transparencia. ¿Qué otra herramienta necesita un emprendedor para llamar la atención de un inversionista o de alguien como esta marca? Yo te diría que, a ver, transparencia definitivamente es uno. Uno, seriedad es la segunda. La tercera es muchísima vocación de trabajo. O sea, el inversionista o, en este caso, unas compañías internacionales tienen que ver que vos te vas a desvivir por proyecto. Sobre todo en la primera etapa, donde necesita mucho el emprendedor un proyecto. Entonces, para estas compañías esas cuestiones son claves. Que si este proyecto fracasa, es porque vos dejaste todo lo que tenías que dejar. Y no es que dejaste algo que no diste. Entonces, para eso es muy importante para un inversor y para una compañía grande, respecto al emprendedor. Bueno, en primer lugar, no caerse con los fracasos. O sea, creo que el camino al éxito es una conjunción de fracasos de los que uno tiene que aprender mucho. Yo fui una persona que fracasé mucho, muchísimo. Yo creo que cada 10 cosas, decisiones que tomé, 7 fueron erróneas a lo largo de mi carrera. Y sigo tomando decisiones erróneas, por suerte cada vez tomo menos. Pero creo que esos fracasos me enseñaron muchísimo. Entre otras cosas, me enseñaron a no tener miedo al fracaso. Que es el mayor temor de los emprendedores. Y de cualquier persona, cuando vos iniciás una relación de pareja, tu temor es fracasar. Cuando iniciás un trabajo, tu temor es fracasar. Entonces, cuando vos le perdés el miedo al fracaso, le perdés el respeto al fracaso, es como que tenés el antídoto perfecto, porque ya no te importa nada. Yo te diría que lo primero es no tengas miedo a fracasar. Fracasar no está tan malo. Y la gente, uno está muy preocupado por lo que pensarán los demás. Cada uno está pensando en su mundo, no están pensando tanto en uno. Entonces, sientan la libertad de hacer lo que les gusta, porque uno siempre se arrepiente de las cosas que no hizo, y no de las que hizo y le fue mal. Porque las que le hizo y le fue mal se olvida rápidamente. Última pregunta. ¿Cómo canalizar la pasión emprendedora? Bueno, canalizarla en tu trabajo. Sí, eso definitivamente, en lo que vos definiste hacer. Yo creo que la pasión emprendedora tiene que acompañarse con que, no solamente uno está apasionado por emprender, sino que tiene que estar apasionado por lo que está haciendo. Si a mí me gusta hacer televisión, yo tengo que hacer un proyecto que esté relacionado con ese mundo. Si estoy haciendo bulones, por más que me apasione, me apasionaré uno o dos meses y después me voy a desapasionar. Entonces, lo primero es buscar algo que te guste y algo que vos sientas que todas las mañanas te levantás con las mismas ganas y por momentos te preguntás qué día es hoy, lunes o domingo, y ya no sabés ni en qué día de la semana estás. Cuando eso está sucediendo es porque estás apasionado con lo que estás haciendo. Yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacer. Si todos los días de la semana le dan lo mismo, estás en el camino correcto. Ahora, si los lunes te pesan y los viernes los agradecés, estás haciendo algo mal.